El presidente de todos los argentinos, Alberto Fernández. Hola Alberto. ¿Cómo es usted? Gracias, gracias por atendernos, Alberto. No, por favor. Gracias, te vimos ahí, en el acto ahí de la... ¿Cómo se llama? El nuevo... Eva. Ah, hija, Eva. Eva, en verdad, es un tremendo aparato. Yo soy abogado, así que, para disculparme, cuando me pongo a explicar estas cosas, soy un desastre. Sí. Pero es un tremendo aparato, es una tunelera, así lo llaman. Se va haciendo a 40 metros de profundidad, va haciendo un túnel, y a medida que va haciendo un túnel, detrás de él va avanzando con el túnel y va construyendo un caño de cemento armado. Y por ese cemento pasa agua, ¿no? Que se trata, se potabiliza y demás. Y con eso lo que estamos... es una hora que va a demandar de 5 años, casi. 5 años, o sea, ¿empezó o ya estaba en marcha, Alberto? No, empezó, empezó... Empezó una partecita en el 2018, muy chiquita, y se hizo poquito y paró, y ahora nosotros la volvimos a poner en marcha. Pero eso lo que nos va a permitir es llevar agua para todo el conurbano a 2 millones y medio de personas, que hoy en día no tienen agua, que en verdad se cuelgan de caños que pasan a 2 o 3 cuadras y que viven en situación muy compleja por la falta de agua. Claro. O gente que va a una canilla colectiva y llena baldes y se lleva baldes de agua a su casa. Bueno, todo eso... Espero que habrá empezado la obra que lo remedie. Ojalá, ojalá. El otro día hablábamos con Ferrares y nos contaba las diferencias que hay entre el Quilmes que heredó Mayra, ¿no? Y la Avellaneda en el tema, en la Villa Azul, de cómo de un lado había como la decida y como parecían los dos países, los dos modelos de países, ¿no? Después, Villa Azul es el ejemplo más claro de la injusticia, ¿no? De la injusticia y de la capacidad de vigencia, que tengo que ser franco, ¿no? Porque Ferraresi es un extraordinario intendente. Extraordinario intendente. Un tipo de sale poco en los medios, habla muy poco y no saben todo lo que hace. Y eso era una villa que se integraba una parte en la Avellaneda y otra parte en Quilmes. Sí. Separada por una calle. Ferraresi se ocupó de que esa villa se convierta en un barrio con todas las necesidades de un barrio. Calle, luz, agua, cloacas, con todo lo que necesita la gente para vivir dignamente. Pero vos cruzas una calle y la villa del lado de Quilmes es igual. Sí, sí. Y entonces, ahí te das cuenta, porque cuando vos te espías a los que viven en el barrio azul del lado de la Avellaneda, los contagios son mínimos y cuando vas enfrente los contagios son muchos. Sí. Y ahí te das cuenta de por qué hace falta que estas cosas se corrijan. El barrio azul es una prueba extraordinaria. Cuando muchas veces dicen, bueno, pero tanta diferencia, es enorme la diferencia de condiciones de vida y de cosas que después repercuten sobre la salud de la gente. No es lo mismo vivir con agua potable que sin ella. Sí. ¿Ves? Ay, se cortó ahí. Ay, se nos fue Alberto. A ver, debe ser el celular, ¿no? A ver, si estás escuchando, Alberto, te llamamos de nuevo. Qué importante. El otro día pensaba, cuando hablamos con Ferraresi, el tema de la Villa Azul es como te define dos modelos de país. Te define lo que fue el modelo de Martiniano, que es Quilmes, y el modelo de Ferraresi, que es un tipo muy parco para hablar. Es un tipo que no cuenta todo lo que hace Ferraresi, pero es como la línea. Ahí está Alberto, perdón, Alberto, se cortó justo. No, 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 eso básicamente es entender que estamos en el siglo XXI y que es imposible que tengamos gente viviendo en condiciones de hacinamiento, sin agua potable, sin cloacas, 40 personas, 50 personas partiendo en un solo baño. Es imposible que eso ocurra. Es una cosa que tenemos que remediar, que hay que resolver. Así que, bueno, yo siempre digo, lo mejor de la pandemia es que dejó al descubierto la injusticia. Totalmente. ¿Y qué, en esta experiencia que te tocó, doble experiencia, primero de llegar a presidente, y después, desde la presidencia te tocó esta pandemia mundial, ¿y qué encontraste de lo mejor y lo peor que encontraste en el camino, en dirigentes, en la sociedad, en todo? ¿Qué es lo que mejor y lo peor que viste, digamos? Yo diría que los que, a ver, lo mejor que vi es que hay un momento, primero, lo mejor que vi es una sociedad que se disciplinó a sí misma y cumplió la cuarentena, y cumplió con lo que uno le pedía que cumpla para poder evitar efectos que uno no quería tener, consecuencias que uno quería que no ocurrieran. Y yo creo que esa disciplina social que dirigió cada uno, porque nosotros no andamos persiguiendo gente con policías, esa disciplina de cada uno fue maravillosa. Y cuando lo empezamos, todos temimos, por cómo somos los argentinos, me incluyo, cómo somos, ¿no?, que somos a veces un poco indisciplinados. Nos cuesta seguir las reglas a veces. Exactamente. Somos bastante hijos del rigor. Exactamente, nos cuesta respetar las reglas. Sin embargo, la disciplina social, de mi parte, solo gratitud para con cada uno que la cumplió, que cumplió la cuarentena, que cumplió el distanciamiento. Hay una segunda cosa que asomó y que yo valoro mucho, que es la solidaridad, cómo todo se movilizó para resolver los problemas que teníamos. Hacé memoria, nosotros estábamos en marzo y en los días yo se discutía qué íbamos a hacer con los barbijos porque no teníamos barbijos. Y ahora ya no sé qué hacer con los barbijos, hay barbijos en todos lados. Todos se pusieron a hacer barbijos. No sabíamos qué hacer con el alcohol y ahora en todos lados hay alcohol. Entonces, vos te das cuenta que hay una parte de la sociedad argentina que es muy saludable, que es la solidaridad, que llega a todos. Siempre digo yo, los más necesitados son los más solidarios. Tenés que ir a un barrio obrero, un barrio pobre, para darte cuenta cómo los que se ocupan de los merenderos, de los comedores, son los mismos, la misma gente que viene de este barrio. No son las empresas multinacionales que instalan eso. Es la gente, es la gente que lleve el patio de su casa para que vayan a merendar los chicos del barrio. Eso es muy impactante y eso es muy saludable. Lo que uno ve también es la desidia de muchos gobiernos locales, municipales, a veces provinciales. Pero yo diría que una de las suertes que tengo es que hay 24 gobernadores que sintonizamos la misma necesidad y que trabajamos y remamos para el mismo lado. Y después está, lo que peor me cae es lo que yo llamo la... Dígalo, Alberto, dígalo. La política tuitera, la política de la oposición, que escribe en Twitter, que es igual de Trump, que maltrata, que desgasta. Y después los pensamientos absolutos, los pensamientos que dicen, no, estos tipos nos llevan a Venezuela, o los pensamientos que dicen... Yo escucho decir a gente que se supone muy preparada que el barrio azul es el grito de Varsovia. ¿Cómo se pueden decir estas cosas? Bueno, yo lo vi ayer a un tipo en el cual hemos estudiado, Alberto, todos en la universidad lo hemos estudiado a Zebrelli, lo digo yo, y el tipo compara una villa del conurbano bonaerense con el grito de Varsovia, y me da como a veces... generalmente nosotros citamos a los intelectuales, pero el intelectual cita a veces a comunicadores mediáticos. Él dijo, estoy en mi casa preso mientras los chorros están sueltos, cuando sabemos todo lo que pasó. Es una cosa increíble, es increíble. Cuando yo escucho eso, digo, pero ¿cómo piensan? ¿Cómo hacen que lo piensen? No hay problema, la verdad que tampoco me quita el sueño. Lo único, lo que tengo es pena. Claro. Pena porque se tergiversan las cosas, se confunden las cosas, y por ahí hay gente que no tiene la posibilidad de informarse como vos, como yo, o como otros, y cree y se impacienta y se inquieta. Es terrible. Y yo te pregunto cuando... A ver si te imaginas, porque yo calculo que también todos te deben preguntar el tema de la deuda, el tema de la cuarentena, el tema de los anticuarentena, el tema de los libertarios, que yo creo que lo debes ver con un poco de risa a los libertarios que fueron el otro día, pero es grave también, porque se reproducen los grandes medios masivos de comunicación, porque no hay otra cosa que hacer por la realidad mundial, ¿no? Pero digo, cuando esto termine, si te imaginas, cuando esto termine, ¿qué pensás de lo primero que vas a hacer en términos país, en términos económicos? ¿Qué pensás? ¿Qué imaginas? No, nosotros lo que tenemos que darnos cuenta y asumir es que vivimos en un país muy injusto, pero enormemente injusto. Es francamente injusto. Es un país que fue diseñado pensando en una cabeza que era el puerto de Buenos Aires y todo un país trabajando para exportar desde ese puerto. Y así se generó una enorme riqueza en torno a Buenos Aires. Hay un país central que tiene tierras ricas, que produce soja, que produce carne, leche. Y después hay un país periférico, que es el norte y el sur. El sur, entre comillas, disfruta del petróleo y los hidrocarburos, pero en condiciones de mucha adversidad, porque son tierras áridas, son tierras poco productivas. El norte es un norte olvidado, absolutamente abandonado. Y entonces, cuando uno ve eso, yo la verdad es que quiero una Argentina que se integre. Yo siempre digo lo mismo. Mi mayor sueño es que el que nace en algún lugar alejado de Buenos Aires no vea en Buenos Aires una oportunidad, que encuentre una oportunidad en el mismo lugar donde nació. Que allí se eduque, que allí crezca, que allí construya su familia, que allí trabaje, que allí tenga una universidad, que allí vaya al cine, que allí vaya a un restaurante, que allá se divierta y que si un día se muera y se muera en el mismo lugar donde nació, después de haber sido feliz en ese lugar. Y que es una Argentina integrada. ¿Sabes qué pensaba Alberto, presidente Alberto Fernández? Pensaba, cuando se habla de la nueva normalidad, ¿no? ¿Era la normalidad lo que vivíamos? ¿La injusticia en la que vive la mayoría de la sociedad, ponerle occidental, que es la que más conocemos nosotros, ¿era la normalidad? ¿La nueva normalidad es repetir los mismos elementos del pasado? Bueno, es que yo creo que, por eso yo siempre digo que la pandemia es una oportunidad si somos capaces de leerla objetivamente. Cuando uno habla de la nueva normalidad, quiere decir, o en esos términos lo uso yo el concepto, quiere decir, bueno, no es normal que yo no te pueda dar la mano, no es normal que no te pueda abrazar, no es normal que yo le pueda dar un beso a mi hijo, no es normal, porque es ínsito a nuestra condición humana expresar nuestros afectos de ese modo. En la nueva normalidad no lo podemos hacer. Y el afecto lo tenemos que demostrar en la mirada, porque no tenemos formas de acercarnos y debemos cuidarnos. Ahora, el mundo también tiene que replantearse lo que ha ocurrido, porque los diarios están atiborrados de noticias del coronavirus y de cuántos se enfermaron y de cuántos murieron. Pero no te cuentan que las bolsas de comercio de todo el mundo no paran de caer. Y que empresas que varían millones hoy no valen nada. Y todo porque apareció un virus imperceptible a la vista humana, se llevó puesto a los consumidores, se llevó puesto a los trabajadores y las empresas empezaron a tener el valor real que tienen y no el valor de especulación que tenían y que se generaban con inversiones financieras y demás. Y yo lo estoy viendo ahora en la discusión con la deuda, los fondos, muchos de ellos invirtieron en bonos. No tienen un problema con los bonos argentinos, tienen un problema con los bonos del mundo. Claro. Porque todo se cayó a pedazos y lo que tenían ya no lo tienen. Entonces, tienen mucho menos, no es que se han vuelto pobres, porque no voy a decir que me canta estupidez. Digo, tienen mucho menos. Entonces, lo que uno tiene que ponerse a pensar, también además, que cuando el hombre se quedó en su casa, de repente la atmósfera empezó a limpiarse. Y no necesitamos 10 años. Dos meses de quedarnos en nuestra calle, la atmósfera empezó a limpiarse y empezaron a aparecer especies animales a circular por las calles que nunca más vimos desde que llegamos y construimos ciudades. Y todo eso nos tiene que hacer pensar que tenemos que hacer algo más, algo distinto, porque tenemos que construir un capitalismo que sirva a la gente, no un capitalismo financiero que picule. Y volviendo a la realidad nuestra, cuando salen todas estas investigaciones sobre el tema del espionaje que hacía el gobierno anterior, incluso hasta periodistas que eran como del mismo signo político, ¿vos qué sentís en ese sentido? ¿Qué opinás? No, yo lo que creo es que a mí me asombra todo esto, sinceramente lo digo, me asombra porque no está en mi naturaleza. Y a veces pienso que nos acusaban de hacer estas cosas a nosotros porque ellos lo hacían. Nosotros no lo hacíamos, pero ellos evidentemente sí. Como ellos lo hacían, piensan que nosotros lo hacemos también. Y como ellos hacen una mesa judicial, piensan que tenemos una mesa judicial nosotros. Y nosotros no hacemos eso. No lo hacemos simplemente. ¿Y por qué crees que muchos medios están tan preocupados porque aparecen? Y perdón, y perdón, y perdón. Y ¿sabés también por qué creo que no lo hacemos? Sí. Porque fuimos víctimas durante años nosotros de eso. Claro. O sea, los que somos peronistas y pasamos la dictadura, sabemos de qué se trata eso. Y no lo queremos ni para nosotros ni para nadie. Ahora cuando lo ves que lo hacen ellos, la verdad es que te impresiona mucho. Además lo hacen con los propios. Lo hacen con los propios. Es muy impactante. Es impactante. ¿Y por qué pensás que están todos preocupados porque Cristina hable, porque Cristina aparezca, porque Cristina, Cristina, Cristina? ¿Y por qué hay una parte de la Argentina que intenta demonizar a Cristina? Ajá. Y que intenta justificar las persecuciones que Cristina sufrió. Y esa parte de la Argentina actúa y reacciona. Y qué sé yo, inventa cosas, qué sé yo. Yo la verdad que me enteré por los diarios que la Oficina Anticorrupción había retirado como creyente en una causa de Cristina. Sí. Pero cuando vos lees, dice, yo creo que si yo como creyente, porque el fiscal dice que la causa por la que se está acusando aquí es lavado de dinero. Y para eso está la UIF, no es como faltan yo. Y dijo esto, pero nadie escuchó esto. Y perdón que te diga esto, pero Susana Jiménez dice que te maneja la cámpora. Yo no sé, yo no sé. Igualmente, yo no sé. ¿Qué es eso? Yo no tengo problema que cada uno piense lo que quiera. Sinceramente, lo que creo sí es que tenemos cosas muy importantes que resolver en Argentina. Totalmente. Y que estas cosas son, estos planteos son planteos, son raros. Yo a mi juicio, creo que Susana, a quien no conozco, quiero aclarar, y siento por ella el respeto que es una persona que no conozco. Pero me parece que dijo todas esas cosas para que no hablemos de por qué se fue en medio de la cuarentena. Y estoy de claro, que se va al pobre Tinelli y lo mataron. Sí. Y después, un día antes de la cuarentena, entonces ella dijo, bueno, antes de que me pase lo de, hablo de todas estas cosas y no se está haciendo hablar de todas estas cosas. Y nadie habla de por qué se fue en medio de la cuarentena. ¿Qué sigue? Y después, a esa hora, desayunábamos juntos, tomamos un cafecito, tomamos un té, y revisábamos los diarios, y veíamos cómo venía la cosa, y cómo venía el día, armábamos el día. Después, al mediodía, a veces nos íbamos juntos a comer olivos, a veces se iba él, tipo cuatro y media, volvía, y ahí le dábamos hasta las diez y media de la noche. Y Alberto, ¿es verdad que llevaba una libretita con todos los números macroeconómicos del país? Un cuadernito. En el cuadernito estaba todo. Estaban los números macroeconómicos, lo que necesitaban, el ministro de salud, lo que... Néstor tenía un tema que era, para mí, maravilloso, pero te generaba unos problemas enormes, ¿no? Que era que escuchaba a todo el mundo. Y Pablo dice, eso está muy bien, eso está muy bien. Pero a veces te habla gente que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Y él se preocupaba por lo que le decía a la gente. Y ahí yo me volvía loco y le decía, pero Néstor, no es así. No, 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 que me lo dijo. Y yo le decía, pero ¿y quién te lo dijo? La censurita. Y al dentista y la censurita le decía, pero vos no le podés dar bola a la censurita. Bueno, pero era así, Néstor, era así. Bueno. Faba todo. Bueno, Alberto, ahí te va a saludar Néstor. ¡Ahora te tocó a vos, al dentista! ¡No sabés lo que le estoy calando de risa! ¡Ahora te tocó al bolo! No, ayúdame, ayúdame. Ayudan esto. Por supuesto, siempre estoy ahí. Yo estoy con ustedes. Aunque algunos no quieran. Algunos de los acreedores de nuestra época deben estar ahí arriba. A ver, agárralos. Y acá, acá lo ves pasar a Griesa. Que parece uno de esos viejos que en Santa Teresita va con las manos atrás mirando el mar. Porque viste que Griesa no tiene el cuello derecho, no sé. ¡Ay, Néstor, qué gracioso que es, Néstor! Bueno, Alberto, nada más queríamos saludarte, agradecerte y de corazón. Estamos, creo que la mayoría del país está haciéndole esfuerzos para que no muera más gente en la Argentina. Todos, todos lo que estamos haciendo. Yo siempre, gratitud a todos y a todas por el esfuerzo que hacen. Yo sé que todo esto es difícil, pero lo que tenemos que siempre tener presente es que lo que estamos haciendo es cuidar nuestras vidas. Es eso, y que eso no nos puede entristecer, nos tiene que dar tranquilidad. Por más desagradable que sea la cuarentena en sí misma. Así que yo les doy las gracias a todos. Gracias. Veo además una Argentina que se está poniendo en marcha poco a poco. Voy al interior, veo cómo se reabren fábricas, veo cómo se respetan los protocolos. Todos queremos cuidarnos, todos tenemos que convivir con este virus que está, no se ha ido. Que debemos tener mucho cuidado y mucha atención por todo esto. Y que bueno, poco a poco volverán los tiempos. Lo que sí tenemos que saber es que como todo ha cambiado, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Y esta vez la debemos hacer bien porque estamos nosotros gobernando. Y hacer las cosas bien es terminar con la injusticia en la Argentina. Totalmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que esto no es contra nadie, como diría el Martín Fierro. No es para el mal de nadie, sino para el bien de todos. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien. Cuando en la Argentina vivamos con más justicia social, los trabajadores tengan mejores ingresos, va a mejorar el consumo, los empresarios van a ganar más, vamos a poder exportar. La vida argentina será un país con más posibilidades. Pero el esfuerzo tenemos que hacerlo porque es un país que ha dejado al descubierto la injusticia. Viste ese frase de Alberto Musk, que decía que las epidemias, las pestes, dejan al descubierto la muerte, pero también dejan al descubierto las almas. Nosotros hemos visto cómo son las almas de muchos. Y nosotros tenemos que rescatar lo mejor de la alma argentina que es la solidaridad y ponerla en mano. Querido presidente Alberto Fernández, muchísimas gracias. Le agradezco a Ani Ventura que nos dio seis minutos de su programa para hacer esta entrevista. Un beso grande, Ani. Así que bueno, te mando un abrazo. Cuando quieras, mandame la listita. ¡Suscríbete al canal!